Óptica Esmeralda está ubicada en la tercera calle Oriente, número 16, Usulután, 50 metros al poniente del Banco de Fomento Agropecuario. Y en esta oportunidad se conversó con la licenciada María del Tránsito Batres, asesora visual, quien da a conocer parte del trabajo que emprenden a diario. Bueno, mi rol acá en la óptica es atender al público, las personas cuando vienen a solicitar el servicio de salud visual. Me corresponde a mí mostrarle los aros dependiendo el gusto de la persona. Ellos me dicen qué tipo de aro quieren usar y yo se los muestro, dependiendo también el precio. A veces me dicen yo quiero un aro económico, pues le mostramos un aro económico. Mire, hay de todas las edades, desde niños hasta adultos, bastante adultos. Pero por lo general la mayoría anda oscilando desde entre los 20 años quizás en adelante. Niños es poco. Dicen ser responsables en lo que corresponde, con la finalidad de acompañar a las personas que necesitan una corrección en su salud visual. La mayor parte de los problemas que traen cuando se trata de los jovencitos es la miopía, o que le arden los ojos, le duele la cabeza o dificultad para ver. En cuanto a los adultos, ellos más que todo para lectura, eso es lo que ellos buscan. Pero siempre hay un tratamiento para todos esos grupos etarios. Exactamente, sí. Y en cuanto a los estilos, ¿cuáles son los que más quizás con frecuencia son los que se desplazan? Fíjense que en cuanto a los estilos de los aros, como tenemos de todo gusto, ¿verdad? Aquí se mueve casi todo parejo. Óptica Esmeralda atiende con un personal amable y profesional con una variedad de productos. Y el cliente puede seleccionar el que más le gusta, una vez le recetan el lente para poder corregir su daño. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta. Gracias.